Muy buenos días mis amigos del Poder de la Mañana. Debate. Tron y Biden intercambian ataques sobre coronavirus. Más de 358 mil pasajeros se movilizaron por los aeropuertos en septiembre. Contraloría afirma que se han aprobado pagos por más de 700 millones a contratistas de la OISOE. Ministro de Obras Públicas anuncia reparación de la autopista Duarte desde Santiago a la capital. Poder Ejecutivo cancela a directora de INAIP y nombra nuevo personal. Concluyen entrevistas a los aspirantes a la Junta Central Electoral. República Dominicana recibirá por lo menos 40% de ganancias en nuevo contrato de explotación petrolera. Embajada de Estados Unidos, et sonera de entrevistas a menores en solicitud de visa de no inmigrantes por primera vez. Embajadora Bernstein dice que experiencia en República Dominicana la ayudaron a superar los momentos del cáncer de mama. Plazo para aspirantes a miembros de la Cámara de Cuentas vence este viernes. Félix Bautista. Aclaramos los puntos que se nos preguntó y todo pienso que fue perfecto. El poder de la mañana. Leonel Tavares. El poder de la mañana. ¡Gracias!